Sí, sí, ayer nos reportaron unos afiliados que recibieron extorsiones, no como antes, pero sí se registraron ayer, ayer nos lo reportaron, posteriormente los delitos comunes no nos han registrado, eso es bueno, eso es bueno para nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, pues a final de cuentas tuvimos la plática con el licenciado Godínez para coadyuvar los esfuerzos, porque sí habíamos estado afectados los restaurantes en ese aspecto, por lo que no hemos registrado ahorita ningún incidente, salvo lo que pasó en la calle Constitución, que bueno, esperemos y deseamos que sea un hecho aislado, porque la industria restaurantera, así es, somos un pulso, somos el pulso más sensible en el tema de violencia. Hay problemas, brotes de este tipo, la industria restaurantera baja completamente y se crea el tema del desempleo. Sí, entonces en ese aspecto nosotros consideramos que sea un hecho aislado y esperamos que sea un hecho aislado para que sigan viniendo los inversionistas foráneos que están invirtiendo aquí en Durango en este tema, en qué aspecto, porque el jueves abre una franquicia, más de 65 empleos directos, más de 200 comensales, estamos hablando de muy buena inversión, que es una franquicia a nivel nacional, son gente de Torreón, en el cual esperemos que estos sean hechos aislados para poder seguir atrayendo esas inversiones restauranteras que tanto necesita Durango como propuesta gastronómica como una ciudad turística.